De la casa de mi niñez, ahora solo quedan prácticamente ruinas, acá fue donde pasé los mejores años de mi vida. He renacido en los escondos y recuerdos, llené vacíos de tiempos olvidados. Las ruinas de mi casa me han dolido y han hecho florecer vivencias del pasado. He renacido en los escondos y recuerdos, llené vacíos de tiempos olvidados. Las ruinas de mi casa me han dolido y han hecho florecer vivencias del pasado. Mi alma ha llorado en silencio, sobre las paredes dobladas y vencidas. Las puertas con su pálidez me han invitado a sentir su morda soledad sin candados. Algunas y chancas han crecido, como en tumba solitaria y abandonada. La tulpa sin cenizas se ha dormido y para siempre el fiesto se ha silenciado. Mi alma ha llorado en silencio, sobre las paredes dobladas y vencidas. Las puertas con su pálidez me han invitado a sentir su morda soledad sin candados. El nogal de la huerta se ha estemecido, al ver mi llanto derramado. Algunas y chancas han crecido, como en tumba solitaria y abandonada. La tulpa sin cenizas se ha dormido y para siempre el fiesto se ha silenciado. Algunas y chancas han crecido, como en tumba solitaria y abandonada. La tulpa sin cenizas se ha dormido y para siempre el fiesto se ha silenciado. El nogal de la huerta se ha estremecido, al ver mi llanto derramado. Como un triste forastero me ha mirado, y con dolor intenso he renacido. Algunas y chancas han crecido, como en tumba solitaria y abandonada. La tulpa sin cenizas se ha dormido y para siempre el fiesto se ha silenciado. Llora la casa, yo lloro en el silencio y seguirá llorando con dolor. Llora la casa, yo lloro en el silencio y seguirá llorando con dolor de la piel. Gracias por ver el video.